Y settings, refernexi, o sea, refer... ¡Ah! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Bueno, amigo, ¿cuál...? Antes de empezar con el vídeo, chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal. Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo. Así que haciendo esto, chicos, estaréis al tanto de todo. ¡Disfrutad del vídeo! ¡Get ready for... Bounce Game! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Netflix.exe. Nunca os ha pasado eso de estar a las 3 de la mañana que dices ¡Oye, me voy a poner una película! Y te pones una película y empiezan a salir fantasmas de tu televisor. Pues eso es lo que va a ocurrir hoy aquí. Así que, amigo, como siempre te digo, abraza a tu gato, a tu perro, a tu abuelo, a tu primo, al que sea, a tu padre el calvo, a quien pilles. Y de verdad, traerlo a la cama porque hoy vamos a jugar Netflix.exe. Aparte, nada más, ahí el juego me dice ¡Ten cuidado porque este juego puede romperte las orejas! Te he advertido. Vale, yo os pongo en la situación, chicos. En este juego me va a tocar varias veces estar dándole al control, al suprimir, cerrando el proceso porque creo que es un poco pesado, ¿vale? Pero yo aún así me la he jugado por vosotros y tengo aquí lo que viene a ser Netflix.exe. Me lo he bajado dentro de canal YouTube Cosas. Y cuando lo meto ahí dentro es que se viene lo chido. Así que, amigos, no me detengo mucho más. Vamos a abrir este Netflix.exe y veamos qué coño es esto. Claro, amigo, claro. Creo que están intentando quitarme la contraseña. Sí, de la... ¿Esto lo puedo hacer en grande? Bueno, bueno, se ve mucho mejor así, ¿no? ¿Vale? Ah, bueno, pero es que esto se acaba de ir a tomar por el ojete. Bueno, lo vamos a poner así mejor en pequeñito porque creo que va a ser lo mejor. Bueno, en fin. Vale, mi contraseña obviamente es Tracer mi amor. Tracer mi amor, que por cierto está durmiendo aquí abajo. No, no se ve, pero está ahí abajo durmiendo. Bueno, Tracer mi amor, ¿entro? Incorrecto. ¿Cómo que incorrecto? Es Tracer mi amor. ¿Cómo? 0-0-0-0 la otra. Amigos, estaba claro. O sea, si no era Tracer mi amor, era 0-0. Ya tenéis ahora mismo acceso a mi PayPal, a mi canal, todo. Todo lo tenéis con la contraseña. 0-0-0-0. Pero me imagino ahora llegándome correos que me llegan del típico de Alguien está intentando tu cuenta. 0-0-0. Y tú, no, no, amigo, no, no. No te sientes ahí. Bueno, a ver, seguimos. Amigos, bienvenidos a Netflix. Bueno, esto puedo poner... No, no, tampoco puedo ponerlo en grande. Pero bueno, vaya chingada de juego. Bueno, en fin. Tenemos Sex Education Polar Info. Netflix Apolic Company. Vale, genial. Vale, que sí, mucho texto. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Settings. Refernexi. O sea, refer... ¡Oh! Bueno, 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 bueno. Bueno, amigo, ¿cuál es mi perfil? Steven y la muerte. Vale. Yo creo que a todos a las 3 de la mañana lo que nos apetece es la muerte. O no, no, no. Nos pregunta quién está mirando la muerte. Soy la muerte. Tal vez no me conoces. Soy Noah Harris. ¿Alguien de 13 años que tiene Netflix, pero tal vez me conozcas pronto o algo así? ¿Cómo? Me quiero ir, por favor. ¡Por favor! Eh, Noah Harris. Que no soy la muerte. Vamos a ver. Que solo estaba trolleando. No soy la muerte, Noah Harris. Déjame. Bueno, ya estoy. Estoy aquí atrapado, haunted. En... Por favor, ¿esto qué es? ¿Vale? Todo en calma. Bien, ¿no? ¡Ay! ¡No! ¡Oh! ¡Shit! ¡Shit! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Es el tipo de juego! ¡Oh! Lo siento. Igual os he dejado sin alguna oreja, ¿vale? Ok. Vamos a ello. Quiero entrar a Netflix. Bueno, a ver. Eh... Vamos a pulsar que quiero ver, no sé... Eh... No puedo darle a nada. Vamos a ver. Por favor, ¿puedo hacer algo más? Eh... Info. Sí, ya le he dado a Info. Settings. No. Settings. Descendence. No tenías que haber hecho esto. Vale, pero... Pero bueno, ¿qué hace aquí, Ben? ¿Esto qué es? ¡Ben, amigo mío! ¡Hace años que no nos vemos! Literalmente, desde Ben and Ed, que no te veo. ¡Hola, amigo! Bueno, bueno. Pues no lo sé. Estaba muy aburrimada por jugar este juego. No tienes que haber hecho eso. ¿Por qué? ¿Has escuchado historias? Sí, sí. He escuchado la historia de Majora's Mask. Lo sé, Ben. Lo sé, te conozco. Que está atrapado en este juego, dice. Es una tortura para mí, dice. Cuando has habido este juego, me aseguraré de que no te puedas escapar. Y me aseguraré de que estés atrapado para siempre. Y sufras. Solo como yo. ¡Ay, Dios mío! El cabrón tiene el agua XLR, ¿eh? Porque ha abusado mucho el repetir, ¿eh? Vale, Ben. Gracias. Gracias por tu mensaje, de verdad. Yo lo siento mucho que estés aquí atrapado y todo eso. Pero yo tengo cosas que hacer. De hecho, en media hora tengo que abrir un streaming en Twitch. Y tengo que poner a randadizar dos vídeos y hacer dos miniaturas. Así que, de verdad. Lo siento, me lo voy. Vale, gracias. Gracias, Ben. Espero que no suene otra vez otro pitido de esos criminales. Vale, estamos bien. Ok, lo que me gustaría sería probar el resto de opciones que tiene este juego. Vale. A ver, nada por aquí. Es que no puedo tocar nada. O sea, YouTube Kids, nada. O sea, Netflix Kids, Info. Ya le he dado Info siete veces. Nada. Si me quiero ir, ¿qué pasa? Vale, lo típico. No me puedo desconectarlo. No. No, hombre, no. No, 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 no. Reset Movies coming soon. ¡Oh, tenemos! ¡Ah, Dios! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh! No. ¡Mi oreja está sangrando por dentro! ¡Oh, Dios! ¡Hijos de! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Otra vez! O sea, otra vez. Otra vez el jueguito este del demonio. Lo que hace es que te ponen como un archivito de música que tienes que cerrar por ahí por tu PC. Vale, vamos a ir a darle a Settings. Luego tenemos Movies coming soon. Vale. Sleep while with me. Luego tenemos estas en negro. Que no, que no tiran para adelante. No tienes que haber pulsado este botón. Pero ¿por qué no? O sea, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Perdón? Vale, amigos. O sea, este Netflix obviamente está curset, ¿vale? Me parece genial. Otra vez. Se me ha quedado. Vale, no se ha quedado. Gracias. Gracias, amigo. Gracias. El que por lo menos no me ha dejado. Vamos a loguear de nuevo. Ok. La contasión es 0000. Y nos queda... Nos queda un último. Un último. Creo que... Contact us es lo que nos queda. Ok. Podemos llamar. Phone number. Netflix. Gmail. Y call. Podemos llamar. No. Y podemos dar al Gmail. Quiero que no puedes hacer eso. Vale, 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 vale. Suscríbete, amigo. Vale. Ya está. Yo voy a poner eso. Ok. No sé por qué me ha quedado un archivo de texto. Por favor. Por favor. Por favor. Me ha quedado siete archivos de texto. Y me queda el último. Por probar. Vale. Que es... Ni más ni menos que... Reset Netflix. Supongo que aquí... No debes de hacer esto. Ah, vale. Ya lo he hecho. No, no, ven. Otra vez no. Otra vez no. No, no, ven. No quiero que me la cuentes. No me la contes otra vez, ven. No me la contes. No te soporto. Te odio, de hecho. Ven. Deja. No, no. Que no se calla. Cállate, cállate, cállate. Ya está, ya está. Bueno, amigos. Pues espero que os haya gustado mucho este vídeo. Seguís quejando vuestros leyes un montón. Y que hemos... Hemos dado hoy... Un poquito de caña a Netflix.exe. Que espero que os haya gustado muchísimo. Sabéis que eso. Dejando vuestros leyes un montón. Que si queréis que juegue cualquier juego.exe como este. Me lo pongáis en los comentarios. Que también pongáis que os ha parecido. Que dejéis un buen like. Que os suscribáis. Que nos vemos un sonazo muy... Pero que muy fuerte. Y hasta la próxima, chicos. Adiós. Adiós.